¿Cuál es el organismo rector del agua en la República Dominicana? No lo hay. Hay una mesa del agua donde se están topetando. Entonces, déjame decirte que ahí es la gran confusión. Exactamente. Han creado un gabinete del agua. Primero el gobierno anterior, una mesa del agua. Y ahora se creó un gabinete del agua. Pero mira quiénes están en el gabinete y en la mesa del agua. Lo que generan el agua y lo que consumen el agua. ¿Qué hace ahí la CAS y el INAP en ese consejo? No hacen nada porque ellos son consumidores de agua. Los consumidores de agua. Mira, ahí en esa mesa entonces deberían estar, si es por consumidores, deberían estar las juntas regantes, que son consumidores del agua de riego. Y son instituciones autónomas, que no la maneja el INDRI. Son instituciones autónomas, ONG, que funcionan de manera independiente. Ahí debería estar EGI entonces, que es un usuario del agua para generar electricidad. Creo que es EGI, pero en una mesa técnica, igual que el Ministerio de Energía y Minas. Mira, la ley, lo que se está tratando de que se apruebe es una ley marco, una ley general del agua, no una ley de usuarios. Las leyes sectoriales, hay que tratarla aparte. La ley de agua potable, la ley de saneamiento. Que tienen que venir después de la ley marco, pone los conceptos claros. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que defiende la ley marco? Primero, crear un organismo rector del agua, que es la autoridad del agua. Que ahí es que se va a dilucidar todo lo conseniente al agua, se van a establecer las tarifas. Porque el agua es un bien de consumo, que produce riqueza. Hay que ponerle un valor, y aquí no tiene ningún valor. Porque yo me pregunto, ahí yo estaba oyendo hablar al de la casa, al director de la casa, y él dice, que ellos le venden, producir un metro cúbico de agua, ponerle en condiciones potables, le cuesta 30 dólares, 30 pesos, y que ellos la están vendiendo a 6 pesos al sector industrial. Es decir, se pierden 23 pesos por cada metro cúbico de agua que le venden. Pero yo le pregunto al de la casa, ¿y cuánto ustedes pagan por el agua? Ellos no pagan nada, ellos toman el agua de la presa y de los ríos sin pagar un chele. Porque ellos son usuarios del agua, que reciben el agua gratis y después la venden. Ingeniero, la compone, el MEPIC lo anuncia, la compone el Ministerio de Medio Ambiente, Salud Pública, el de Agricultura, Energías y Minas, y los Institutos de Recursos Hidráulicos, de Agua Potable y Alcantarillado, y el Consejo Nacional de Cambio Climático. Ahora, los otros están en mesa técnica de trabajo. Ajá, pero tú tienes, por ejemplo, los usuarios del agua, y NAPO es un usuario del agua en algunos sectores. Porque tú tienes, por ejemplo, en Santiago el Corazán, tú tienes aquí la CAS, tú tienes el Corarón en la Romana, tú tienes el Corazón por tu plata. Es el que es miembro de pleno derecho, los otros están en mesa de trabajo. Bueno, el INDRI es la única institución, la única institución del agua, que no tiene un rol definido en materia hídrica, tú sabías. Porque la gente lo relaciona el INDRI con los sistemas de riego. Claro. Pero desde el punto de vista de ingeniería, porque el INDRI puede hacer un canal y puede hacer una presa, pero el INDRI no puede manejar el agua, no la maneja, de hecho, el agua. El agua la maneja la Junta de Regantes, el agua agrícola. Entonces, el INDRI sí podría convertirse, convertir el INDRI en el Instituto Rector de las Aguas, que pueda tratar el asunto de la generación de las aguas, la planificación de la infraestructura hídrica, de la necesidad, la gestión. Mira, por ejemplo, algo, Susana, que ustedes tienen que haber reparado, quizá no han reparado. El Estado Dominicano coge un préstamo y hace una presa, ¿verdad? Vamos a suponer Montegrande, allá 300, 400 millones de dólares. La construye la presa y después que la construye, entonces el agua es gratis para todo el mundo. Sí, hay que ponerle un valor. Ahí se conecta la CAS, se conecta, digo, el INAPA, se conecta, si es en Santiago la CAS, la capital la CAS, si es en Santiago se conecta Corazán, se conecta G.I., se conectan los Regantes, se conecta a todo el mundo y nadie paga un chévere de agua, porque no hay tarifa de agua. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de las coras, ellos toman el agua gratis del río o de la presa. Las coras son los acueductos, ¿verdad? Entonces la venden, ellos la venden. Usted se está metiendo ahí con un problema, un mito fundacional de ciertos grupos dominicanos. Hay unas jóvenes que andaban por ahí hace un tiempo diciendo que el peligro en este país es privatizar. El peligro es que la gente crea que algo es gratis. El peligro es cuando la gente entiende que un bien llega a la llave de mi casa y como eso no tiene ningún precio, a mí me da igual si gotea o no, a mí me da igual despilfarrarlo o no. Además, privatizar es una cosa, pero si la tarifa y el agua deben ser un bien regulado, si la tarifa es definida conforme a una estructura de costo y demás, y de reposición... Para que luego no la paguen los grupos vulnerables, porque son sujetos políticos. Y por eso te digo, los privados pueden gestionar la hora. Ahora el Estado tiene que hacer una estructura de costo. Oye, esto, Susana, cuando la gente habla de agua... Ha fallado en eso miserablemente. Cuando la gente habla de agua, piensa nada más en agua potable. Y no es agua potable. Pero tú sabes cuánto es el agua potable solamente de todo el agua, el 7%. El 7%. Mira, el sistema de agua le puede regalar el agua a la gente, regalado, el 7%. Y si cobra el resto... Si gestiona bien el otro. Si cobra el resto, puede darle el dinero para ser presa, Y usted sabe que la potabilización del agua no es algo tan... No, 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 el 7%. Tan caro. O sea, es muy claro la clorinificación. Lo más en el transporte, en la gestión y la infraestructura de distribución. Tienen los recursos, porque ellos venden el agua para hacer la infraestructura de potabilizarla. Es la gestión de la otra agua. Es la otra agua. Mire, el agua industrial, el agua de minería, señor. Aquí se está usando presa completa casi para la minería. Y no se cobran. Sí, se cobran. Y no pagan. Pagan muy poco. Muy poco. Imagínate, muy poco. Y la mayoría de ellas devuelven el agua en mejor condición. Te voy a decir, todo el sistema... Todo el sistema... Aquí los ingenieros químicos dominicanos jóvenes están trabajando en esos sistemas. Son motoletes. Oye, todo el sistema hotelero de aquí... No, y la fábrica. Utiliza el agua de su suelo y la fábrica. Si hablamos de la contaminación de agua y de suelo por la fábrica... Aquí hay un reguero. Tú coges todos los ríos y están llenos de empresas e industrias que usan el agua de manera masiva. La toman del río y no la pagan. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!